Y voy a hacer esto en inglés. Sí, será. Ahí está el maño para reproducir. Mi recuoso es ingenuo. Pégatelo más que puedas para que te oiga bien claro en inglés y bien claro en español. Porque tú te vienes muy querido en inglés. Y se trata de que disfruten tus amigos o a quien lo vean. Puedes usar el micrófono. Hello. Ya está largo. Si quieres quitarlo de ahí, cargarlo de ahí. Te hace más o menos que cargarlo. Aquí está bien porque entras que estoy aquí hasta que me muevo acá. Porque además yo sí voy a llevar algo. Puedes agarrar todo el tiempo. Sí. Está bastante largo para que lo camines y para que lo camines. Sí. ¡Ande! ¿De cámara? Ya está prendido. Está prendido. Está contigo. Todo está listo. ¡Aleluya! ¿Listo? ¡Gloria a Dios! ¡Bienvenido a todos a la casa del Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Gracias! Today, we're going to continue on the fifth day and continue on to the sixth day of creation. El día de hoy vamos a seguir con el quinto día y el sexto día de la presidencia. ¡Aleluya! En el quinto día, todos sabemos que Dios hizo los cielos y la tierra y los animales y las semillas. ¡Aleluya! Y... He also made the soul. Él hizo las almas. This special little soul... Estas almas especiales... ¡Aleluya! ...have names. Tienen nombre. ¡Aleluya! And the name for this soul is Nefesh. Y el nombre de esta alma que Dios hizo es Nefesh. ¡Aleluya! ¡Alba Nefesh! The Nefesh soul is... Las almas Nefesh. The earthly souls. Son las almas terrenales. ¡Aleluya! This soul is what has the free will. Estas almas tienen voluntad propia. ¡Aleluya! ¡Aleluya! A libre decisión. ¡Aleluya! It's also the soul that hurts its host. Incluso son las almas que se pueden herir, que lastiman a la persona. Por eso quiere decir que se hieren porque se puede lastimar a la persona. Porque el Espíritu no tiene voluntad propia. ¡Aleluya! El Espíritu no se puede ofender. ¡Aleluya! It knows that it's of God, and it will stay with God. El Espíritu sabe que es de Dios, y que basta con Dios. ¡Aleluya! But the souls... Pero las almas... Are the ones with the rebellious nature. Son los que tienen la naturaleza de rebelión. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Because from once it was created. Porque desde que fueron criadas... It was given free will. Se les puede dar un libre albetrío o libre decisión. ¡Aleluya! ¡Aleluya! And from that moment... Y desde ese momento... The demons... Los demonios... Could easily persuade some. Nos pueden persuadir fácilmente. ¡Amén! And then you have succeeded to many people. Y ellos lograron silenciarla. Silenciar el alma. Ellos lograron silenciar el alma. ¿Qué es lo que lograron silenciar? La persuadía. O sea, la persuadía. Ok. Y con eso la lograron silenciar. Ok. La controlaron. La controlaron. ¿Qué es lo que Dios quiere? No quiere controlar nuestras vidas. He wants to help our lives. Quiere ayudarnos en nuestra vida. ¡Amén! What does Satan want to do? ¿Qué es lo que Satanás quiere hacer? He doesn't want to help our lives. No nos quiere ayudar a nosotros. He wants to control. Quiere controlar nuestras vidas. ¡Amén! What's the greatest thing? ¿Cuál es la cosa maravillosa de esto? The greatest thing for the devil is the fact that we have free will. La cosa maravillosa para el diablo es que tenemos voluntad propia. La forma de decidir. ¡Amén! Es solo lo maravilloso para él. Porque si no hubiéramos tenido libre de frío la voluntad propia no tuviera poder. ¡Amén! Pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo he doesn't like free will. A él no le gusta la voluntad libre. ¡Amén! Porque con esa voluntad libre o propia podemos ir a Dios. ¡Amén! ¡Sí, amén! ¡Aleluya! And without the free will we go to God. Y sin esa voluntad libre también fuéramos esclavos de Dios. Iríamos solo a Dios. ¡Amén! So the devil is in a limbo. El diablo está en una indecisión o en un limbo. Limbo. He doesn't know which side. Él no sabe qué lado. Hmm? Amazing, right? ¡Garavilloso! ¡Amén! I made it in a way that the devil can't hate or love something that God did. ¡Amén! Dios hizo algo maravilloso que el diablo no puede amar o recibir, amar lo que Dios hizo en nosotros. ¡Aleluya! Because the devil hates when we follow God. Porque el diablo odia cuando seguimos a Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! But the devil loves that we have free will so that we can go to him as well. Pero el diablo ama cuando tenemos libre voluntad y podemos ir a él. But he doesn't want free will because he wants to control us. Pero él no quiere la libre el libre del vivo la libre decisión porque él quiere porque no quiere que vayamos a Dios. Quiere controlarnos. Quiere controlarnos. ¡Amén! ¡Amén! But if we were to take away free will we'd go to God. Pero si fuera posible que él tomara esa libre decisión o el libre al bendigo que Dios nos dio entonces él fue a Dios. ¡Amén! And if we never have free will y si nunca tuviéramos libre a decisión o al bendigo the devil would have no servants. No tendría sirvientes. ¡Amén! God Dios wouldn't have no tuviera to send Jesus to die on the cross. No hubiera tenido Dios que mandara a Jesús a morir en una cruz por la vida. ¡Amén! 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 There's a balance. Es una balanza. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! On the sixth day en el sexto día or how I'm calling it the day of man le voy a llamar el día del hombre. ¡Amén! Because this is the day that man was created. Porque ese fue el día en el que el hombre fue creado. But it's also the day that the other creations were created. Pero también fue un día que otras creaciones fueron creadas. Otras cosas. Porque hemos establecido que por cada creación o por cada cosas en cada uno de esos días hay un día especial para cada uno. Para la primera creación o la primera creación they had six days of creation. En cada creación o en cada eternidad hubo seis días de creación. ¡Amén! That on the sixth day they were created. En el sexto día fueron creados. And on the seventh God rested. Y en el séptimo Dios descansó. ¡Amén! Then the second creation en la segunda eternidad o creación de eternidad seis días de creación. Seis días de creación. En el sexto día el hombre fue creado. Y en el séptimo día Dios descansó. Y es un ciclo completo que se repite una y otra vez. Pero no puede ser quebrado por ahora porque va a ser quebrado. ¿Por qué? Porque llegará el tiempo cuando la verdad no controlará la creación más. Amén. When God doesn't have to place a big judgment upon this planet anymore. Cuando Dios ya no tendrá que hacer un juicio grande sobre esta creación o planeta. Cuando Dios is finally done with evil. Cuando Dios finalmente termine con la maldad. ¡Aleluya! 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 The land of the animals was created La tierra La tierra de los animales fue criada. Let me ask you What purpose do these animals serve? Te hago una pregunta ¿Qué propósito sirvieron estos animales? Pregunta Respuesta Necesito Ayuda Completa más la pregunta porque está incompleta. ¿Por qué Dios hizo estos animales? ¿Para qué Dios hizo estos animales? Para cumplir el propósito del círculo del ciclo del ciclo de la alimentación y de lo que es ¿cómo se le llama? Para subsistir el balance para subsistir porque todos comemos de todos es un ¿cómo se le llama? El círculo de la vida El círculo de la vida se puede llamarse pero tiene otro otro nombre científico Cadena alimenticia para cumplir para cumplir cumplir de chén de chén de chén así pero hay otra razón no es esa la que también cumplió el propósito de los sacrificios cuando fueron necesarios los sacrificios para el Señor era uno de los primeros propósitos con los cuales los hizo para 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 enseñarnos el propósito de la sangre de un cordero eterno que tenía que venir a morir por nosotros Pero hay una razón más aparte de las que habían mencionado para dar testimonio de Dios también dice que todos los animales hablan pregúntale a los animales pregúntale a las estrellas pregúntale cuál de ellos no te declara que Dios los hizo nomás el hombre es el único que declara que no lo hizo Dios toda la creación obedece la orden de Dios menos nosotros por eso tenemos el libro pero los animales nos sirven a nosotros amén vacas muchos propósitos tenemos amén comida amén 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 they were given a job to plow the dirt a ground amén amén o pensé que estás traduciendo lo que el hermano dijo dijo para para ganar la tierra amén 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 si 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 no fuera para eso we would be tired estuviéramos cansados amén amén piénsalo Dios hizo las cacias o como quieras llamarlas fuertes Dios los hizo esos animales fuertes amén fuertes para que trabajaran en un gran campo amén fuertes de transporte también amén entonces no más nosotros teníamos que plantar las semillas amén pero pero si dijiste si no teníamos los estaríamos tan cansados ¿podríamos dar tiempo a Dios ? que pasaría si yo te dijera que si no tuviéramos esos animales estuviéramos bien cansados no tuviéramos tiempo para Dios amén piensa ahorita mucha gente en estos días tengo muchas cosas que hacer amén tiempo para la iglesia tú sabes amén Dios no tiene esa excusa amén Dios le dio los animales para que le ayudaran y nos ayudaran amén amén aleluya aleluya los animales sirven para protegernos para alimentarnos para tener un buen tiempo porque a veces nos agarramos para jugar o para hacer cosas para ayudar de diversión para trabajar también antes eran los primeros que se hicieran usados para el transporte para agarrar la tierra amén porque ellos nos ayudaban a trabajar teníamos gran ayuda de parte de esos animales amén ahora le damos un descanso a los caballos cuando tenemos nuestro propio carro amén amén aleluya tenemos de todo tipo de transporte tren bicicleta carro avión barco que más que más aleluya los animales servían a esa parte de ese propósito o sirven cuando la tecnología no existe amén amén aleluya pero ahora sirven otro propósito diferente aleluya ahora sirven solo el propósito de nuestra alimentación porque ya no hay sacrificios amén transportación ahora tenemos nos da vergüenza ir en un burro en un caballo amén amén aquí donde hay el transporte de un carro protection we already know we have our own protection ahora tenemos nuestra propia protección amén you can go to the store and buy an arm puedes ir a la tienda y comprarte una pistola amén y ahora ya no tienes ni amistad con el perro ya lo tienes con el celular yeah you don't even need a verb to send a message you have a phone ya no tienes que enviar la paloma para enviar un mensaje ahora tienes un teléfono amén 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 so what's the purpose of animals now ¿cuál es ahora el propósito de los animales? food comida companionship compañía amistad y amistad y testimonio el testimonio amén porque son una complejidad los animales amén porque sería ilógico pensar que ellos brotaron de la nada aleluya amén amén every animal is different cada animal es diferente amén amén every animal has its different traits cada animal tiene diferente forma heck even every dog is different incluso cada perro es diferente amén what do we have blood-armed German shepherds sheepdog German shepherds the German shepherds are used as pretension as well los pastores alemanes son los que usamos para la mayor protección incluso el cuidado de algunos gentes indiscapacitadas porque la policía utiliza este cada tipo de perro para pelear para protegerse y para darle compañía a alguien para que no sea atacado o lastimado para el tráfico de drogas también para encontrar las drogas son adiestrados armas armas también y fire armas estos perros son increíbles esos dones que Dios desea a sus animales son increíbles amén 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 porque Dios nos hizo los los o los hizo no a los perros Dios no nos hizo a nosotros con una nariz fuerte como animales Dios no nos dio a strong skull como los toros amén o como los carneros o los carneros que se pelean unos contra otros chocando la cabeza amén Dios no nos dio una cabeza bueno most of us he didn't give us big arms strong arms like bears Dios no nos dio ni brazos fuertes como a los osos amén ok literally just throw you when you're dead que literalmente si te golpean te matan amén if you ever come across a bear si algún día estás cerca de un oso try not to fight it no trates de pelear contra él because bears amén when they come down to it they're aggressive porque cuando tú vas cerca de un oso se vuelven son agresivos amén try to fight them and they will rip you to pieces si tratas de pelear contra él te harán pedacitos amén y te desayunarán because they're they're omnivores they eat both vegetables fruits and meat son amibos que comen vegetales y carne aleluya well except for the polar bears they only eat meat because that's all there is up there ¿la excepción de qué? de los polar bears a excepción de los osos polares eso solo comen carne porque ahí vegetales no hay no hay no hay no hay y ya estás muerto amén tanto aleluya we're not really we're not as big as an elephant no somos tan grandes como un elefante bendito Dios we can't swim as fast as a shark no podemos nadar tan fácil como un tiburón amén o como un pez espada amén no podemos no somos así Dios nos hizo diferente amén amén we can't use our feet like hands like the monkeys our chimpanzees no podemos usar nuestros pies como manos así como los chimpancés amén amén aleluya amén no podemos ¿quieres calar? yo ya calé I tried ya lo hice ya lo intenté amén no no pude pero sí Dios nos hizo Él nos hizo a nuestra propia especie amén Genesis 1 Genesis 24 and 25 Genesis 1 24 y 25 Genesis 1 24 25 mother if you could read this please amén amén glory to God santo amén aleluya gloria a Dios aleluya santos amén listo vive alemén does everyone have it? aleluya amén si no encuentra si no encuentra Génesis está de de Génesis Apocalipsis 1 24 24 25 si no encuentra Génesis está en su libro de Díguez se llama amén 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 Ahora en inglés. Amén. Amén. Amen. 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 God saw that it was good. Right? Amén. Correcto? The animals were there and made of their own kind. Every animal was created for something. Cada demás fue hecho para algo. Sí, Señor. The lamb were created for sacrifice. Amén. La oveja. La oveja o el borrego fue creado para hacer sacrificios. And sometimes to have a nice meal. Y algunas veces para tener una buena comida. Amén. Sí, amén. The cattle, las vacas, were created for clown. Fueron creadas para dar. Amén. And they were also created for a special type of sacrifice. Y también para sacrificios especiales. Amén. And food. Y comida. Amén. Amén. Qué hambre. Aleluya. There is a special sacrifice of a red cow. Pero había un sacrificio especial para, un propósito especial para la vaca roja. Amén. The of the red cow. Él estaba sacrificando a una red cow. Vaca roja. Sí, sacrificado. Pero tenía que haber una vaca roja sacrificada. Just like the lamb could not have a single thing wrong with it. Así como el borrego no tenía que tener nada dañado ni malo. Amén. Tenía que ser perfecto. Amén. Amén. Aleluya. Reminds you of anything? ¿Les recuerda a ustedes algo esto? Amén. Aleluya. Here we go. You were created for us to meditate in God. Fueron creados para meditar en Dios. Amén. Para que meditáramos en Dios. Because without animals to help us do the heavy lifting. Si los animales que nos ayudaran a hacer las cosas pesadas. We could not meditate in God. No pudiésemos haber meditado en Dios o no podríamos meditar en Dios. Amén. Imagine this. Imagínate esto. You have a nice farmer. Tienes un granjero. And he has to plow at least up to 20 lines. Si tuviera que arar 20 líneas. All by himself. Todo por su propia mano. Por él solo. How long would it take him? ¿Cuánto le tomaría? Mucho tiempo. At least until Sunday. De partida hasta que el sol se meta. And then he had to plant seeds. Plantar las semillas. In every one of those holes. En cada uno de sus hoyos. Amén. How long would that take? ¿Cuánto le tomaría hacer eso? ¿Cuánto tiempo? Another day. Otro día. Or two. O dos. Depende de la tierra. Amén. Amén. How long would he have forgotten? Because every day we're supposed to have time for God. ¿Cuándo él tendría tiempo para Dios? Nunca. No. No would have time. He would stay doing work. A workaholic is what we call them nowadays. Él estaría trabajando. ¿Sí? Y no habría día festivo. Amén. No hay tiempo para Dios. No hay tiempo para Dios. And God saw. Y Dios vio. That if this were to happen. Que esto iba a pasar. They would work to their death. El hombre trabajaría hasta morir. Amén. He would work himself to death. Él haría trabajar su propio ser hasta morir. Amén. There would be so much suffering. Habría. Sería mucho sufrimiento. Because to be a farmer. To plow. You have to have your back at a certain curve. And you have to have certain strength. To keep plowing. Porque para dar como granjero necesitas poner tu espalda en cierta posición y estar arando. Amén. Amén. Especially during those times. During those times when we don't have our technology. Where it does it for us. A machine. Especialmente en este tiempo que no tenía la tecnología. Ahora la tenemos. Amén. What happens when someone is very old. ¿Qué pasaría cuando alguien fuera demasiado viejo? O si alguien fuera demasiado viejo? Amén. Do you think he could do up to 20 lines? ¿Tú crees que podría ser hasta 20 líneas? No. To at least 5 maybe. Y dices probablemente 5. Amén. That's depending if he was fit. Depende de que esté levantado. Amén. But then to keep on planting and then have little to no sleep. Y para conservarse plantando un poco y después conservarse y no dormir. Él moriría. Él moriría. Amén. If he didn't die before, then he'll die then. Dice, si no moría antes, moriría después. Amén. Because we all know, if you survive that long. Porque tú sabes que si sobreviviéramos demasiado tiempo. That's a miracle. Es un milagro. Con tanto trabajo. It'd be sleepless nights. Sin dormir en las noches. Sometimes there'd be even no food on the table. Y muchas veces sin comida en la mesa. Amén. Because he's too tired. Porque está descansado para plantar más comida. Amén. And if he didn't die then, he'll die of work and stress. ¿Cuánta gente has oído que odia el trabajo porque son trabajos de noche en el cual no duermen? Amén. De noche. Y duermen menos tiempo. Ellos renuncian. Amén. And they go to a better job. Y dan a un trabajo mejor. ¡Aleluya! What did they have back then? ¿Qué ellos tenían en aquellos tiempos? Farmer, hunter. En la granja o la caza. They could either farm or hunt. ¿Campesino o cazador? O los dos. O los dos. O los dos. Because when you're in the farm. Porque cuando estás en la granja. O en el campo. During those times. En esos tiempos. You'd have to know at least how to defend yourself. ¿Tendrías que saber cómo defenderte? Because there are so many things that they do. Amén. Porque había muchos animales y muchos riesgos en los cuales te metías a ir. Amén. There could have been a wolf. Or your family that doesn't like you. O tu familia con la cual estuvieses peleado. Amén. Amén. Or the next door neighbor that doesn't really like you. O el vecino de enseguida que no le caes muy bien. Amén. Oh yeah. They would have to carry their sword with them. Ellos tenían que cargar su espada con ellos. Todo el tiempo. And if they had to plow and plow all by themselves. Y si ellos hubieran tenido que cavar y cavar todo por su propia cuenta. Do you really think they could defend themselves from any animal? ¿Tú crees que ellos hubieran podido defenderse de cualquier animal? Let alone a human. Menos de un humano. Si estaban cayendo. It'd be too tired. Estarían muy cansados. Amén. So God gave us animals. Por eso Dios nos dio a los animales. So that they can do a lot of the heavy lifting. Porque los animales pudieran, pudieran, para hacer el trabajo pesado. Por medio de los animales les dio la habilidad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por los animales. Right. Gloria a Dios por los animales. Amén. 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 Porque no hay evidencia. Of animals changing in species. Que los animales cambien de especies. Amén. Even the basic of animals. Incluso los animales más básicos, como los perros. We don't have that evidence. No tenemos esas evidencias. Amén. Que se transformen en otro tipo de animales. Amén. Amén. Because we all know. Porque todos sabemos. A dog is a dog. Un perro es un perro. Amén. You tell me. Si tú me dices a mí. That a cat is a dog. Que una vaca es un perro. I will call the looney house. And tell them to take you. Amén. Amén. Le llamaría al manicomio. Le llamaría al manicomio para que vengan y te lleven. Le llamaría al manicomio para que te llevaran. Amén. Oye, me. Because at that point. It's just insanity. It's insane. It's just insanity. It's just insanity. Aleluya. Amén. Muy loco. So. Amén. After these animals were created. Antes de que esos animales fueran criados. Oh, después de que esos animales fueran criados. Amén. One of God's best creations was created. Entonces, la mejor creación de Dios fue hecha. Una de las mejores creaciones de Dios fue hecha. Which creation was this? ¡Nosotros! Amén. ¡Nosotros! El hombre. Amén. El hombre. We were one. Nosotros. We were and are one of his best creations. Dice que fuimos lo mejor de su creación. Amén. ¡Nosotros! 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 After the word of God, Jesus, and a bunch of other things that are before us. Fuimos la mejor creación después de la palabra y de muchas cosas que son buenas delante de Dios. ¡Amén! ¡Amén! Because why are we one of the best? ¿Por qué subimos o somos uno de los mejores creaciones? Somos la corona de la creación, dice. Porque we are the crown of his creation. Amén. What did God make us? ¿Cómo Dios nos hizo por dentro? Amén. Amén. ¿Qué forma nos hizo por dentro? ¿Qué forma nos dio? Amén. ¿Qué forma nos dio? Amén. 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 Who do we look like? ¿Cómo quien nos parecemos? Amén. ¡Aleluya! Amén. ¡En la boca! There is no other creation. There is no other creation that has this privilege. No otra creación que tuviera este privilegio. Amén. Amén. Because all the other creations, did not have the same privilege that we have. Amén. Because there is one thing very special. Amén. Because there is one thing very special. Because there is one thing very special. Amén. That the poor creation has. Amén. That the fourth creation has. Amén. 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 Jesus died on the fourth creation. Of the fourth creation. Of the planet of the fourth creation. Eso es lo que tenemos especial. Que Jesús murió en la cuarta creación. Amén. Amén. Now on the third, the second, but the first. On the fourth. No en la primera, segunda, tercera. En la cuarta creación. Amén. Amén. Eso es lo que tenemos especial que tenemos. ¿O qué hay? Que murió por esta cuarta creación. Genesis. Genesis 1. Verses 26 to 31. Del 26 al 31. Brother Manny, you can read it in English. And I'll read it in English. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y se me llé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó. Amén. Y los bendijo Dios. Y les dijo, fructificar y multiplicados. Y llenad la tierra y subuzcadla. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra y todo árbol que en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y a toda bestia de la tierra y a todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho y que he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana y el día sexto. Y ahora en inglés. Y Dios dijo, let's make man in our image and after our likeness. And let them have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air, and over the cattle and over all the earth, and over every creeping thing that creepeth upon the earth. So God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them and God blessed them and God said unto them, be fruitful and multiply, replenish the earth and subdue it. And have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing that moveth upon the earth. And God said, behold, I have given you every earth bearing seed which is upon the face of all the earth and every tree in which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for meat and to every beast of the earth and to every beast of the earth and to every fowl of the air and to everything that creepeth upon the earth. Wherein there is life, I have given every green earth for meat and it was sown. And God saw everything that he made and behold, it was very good. And the evening and the morning were the second day. Amén. Amén, aleluya. Amén. There's so much to hold right there, right? Demasias cosas para entender y retener. Amén. First, verse 26. Where it says, el 1-26. Let us make man in our own image. Hagamos al hombre nuestro imagen y se mecanza. Right? Amén. Who is he talking to? A nuestro imagen. ¿Con quién está hablando? Amén. Con el Hijo. Amén. El Hijo y el Padre estaban haciendo. They were there talking. Right there, we already have a part of the Trinity. Amén. Solo ahí tenemos parte de la Trinidad. Amén. Now let's jump to verse 28. Vamos a brincar al verso 28. And God blessed them and said unto them, Be fruitful and multiply and replenish the earth. And subdue it. Amén. Y los bendijo Dios y les dijo, Justificar y multiplicar. Llenar la tierra y sofruncarla y señorear. Amén. When it says this, it means, We are here. We are here. We are here. Estamos aquí. We multiply. Lo multiplicamos. We subdue this earth. Sojuzgamos esta tierra. It's ours. Es nuestra. Amén. God gave it to us. Dios nos la dio a nosotros. Amén. Amén. With all the herbs. Con todas las plantas. Las hierbas. The fruits. Con todas las frutas. The trees. Los árboles. The animals. Los animales. Amén. They're all ours. Son de nosotros. Amén. The oil. El aceite. Amén. To the gold. El oro. To silver. La plata. To diamonds. Aleluya. Y los diamantes. All of it is ours. Todo eso es de nosotros. Amén. Amén. No porque usted lo creó. But. Pero. Pero. Pero no es de nosotros. Amén. It's given to us. Fue dado a nosotros. But God wants us. Porque Dios quiere que nosotros. To give it to him. Se los demos a él. Amén. 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 Because once we give it to him. Cuando le demos. Cuando nosotros se los demos estas cosas a él. God will multiply. Él lo multiplicará. Amén. Amén. Aleluya. You give him two cows. In a sacrifice. Si le damos dos vacas en sacrificio. He'll bless us with food. A little riches. And more. Él lo multiplicará con riquezas y un poquito más. Amén. Amén. Comida y demás cosas. Amén. Maybe you'll even give us four cows instead of two. Amén. A lo mejor prefieres darle cuatro vacas en vez de dos. Amén. Amén. Aleluya. Exacto. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Amén. But if you don't give anything to God. Pero si no damos nada a Dios. What happens? ¿Qué pasa? God takes what is rightfully his. Amén. Dios toma lo que es para él. Amén. Think about it like this. If you don't give money to God. Piénsalo así. Si no le das a Dios dinero. Or at least your money. Your earnings. O el dinero que tú ganas. Porque. No ha establecido. ¿Por qué? Because you worked for it and you would thank him for giving you that job. Porque tú trabajaste. Y tú le das gracias a Dios. Por ese trabajo y ese dinero. If you don't give at least some. Si no le das a Dios algo de ese dinero. As a way of saying thank you. En la forma de tú decirle gracias. God will take. Y lo tomará. Y lo tomará. Como él quiera. Réntase. En la forma que le decían. Así como un niño que no le da a sus parientes lo que es de ellos. Parientes o padre. What will the parent do? Que los papás hacen. Take what's theirs. Toma lo que es de ellos. Amén. Amén. They will take what's theirs because it's theirs. Toma lo que es de ellos porque es de ellos. Amén. Amén. That's why God. Es por eso que Dios. Gave us something. Nos da algo. So we can give something. Le podemos. Para que le demos algo. Amén. Isn't that the point of. Of some of. One of the stories of Christmas. God gave us a gift. Has oído esa historia de la Navidad. En la cual Dios nos da un regalo. God gave us a gift. What are we supposed to do? What are we supposed to do? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Give God a gift. Dare a Dios un regalo. Amén. Don't think you can just give him a sports car and it'll be great. Amén. Amén. He doesn't want those. Dios no quiere esos carros deportivos. Truth be told, he doesn't need them. Incluso Dios no los necesita. Amén. So what should you give him instead? When you can't give him materialistic things. ¿Qué? Entonces, ¿qué le vas a dar? Entonces, ¿qué le vas a dar si no son cosas materiales? Your life. Amén. 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 Para que nosotros le demos nuestra vida. Amén. Amén. Aleluya. Usa mi vida, Señor. Genesis 2, verse 7. Genesis 2, 7. Usa mi vida. No, 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 no. Brother, si me puedes leer esto, por favor. Por favor, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Entonces, Jehová Dios formó el hombre en el polvo de la tierra y sofró en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser vigente. Aleluya. And the Lord God formed man Of the dust of the ground And breathed into his nostrils The breath of life And man became a living soul We are the only creation That he has done this He made us out of the dust And then he gave us the breath of life And then he gave us the breath of life How many other creations have gotten this privilege? None that I know of None Now let me ask you this What's the breath of life? What is the breath of life? Amen Ayúdanme hermanos Espíritu And what comes out of the mouth of the Lord? Entonces, ¿qué salió de la boca de Dios? Espíritu So when he gave us the breath of life He gave us the spirit Amen How many other creations have the privilege of saying God gave us the spirit? ¿Cuántas otras cuestiones tuvieron este privilegio de decir Dios nos dio el Espíritu? ¡Aleluya! 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 ¿Correcto? ¡Gracias, Jesús! ¡Gracias, Jesús! Verses 1 and 2 1 y 2 5, 1 y 2 Brother Medrano, you can read this, please Medrano, por favor 5, 1 y 2 5, 1 y 2 Amén, amén Amén Este es el libro de las generaciones de Adán El día en que creó Dios al hombre A semejanza de Dios lo hizo Barón y hembra los creó Y los bendijo y llamó El nombre de ellos Adán El día en que fueron creados Amén 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 Now in English This is the book of the generation of Adam In the day that God created man In his, in the likeness of God Made he, him Male and female Created he them And blessed them And called their name Adam In the day when they were created Amén He called them both Amén Amén Dios llamó a los dos Adán A la mujer y al hombre Amén In this sense is the spiritual name En este sentido es un nombre espiritual Not an earthly name How we think of it No es un nombre terrenal como nosotros pensamos Aleluya The word for this is Mephes Mephes La palabra para esto es Ish 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 and Ish 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 Spiritual man Es un hombre espiritual Cuando dice varón y varones Ish Ish Es un hombre espiritual Cuando dice varón y hembra Spiritual male and female Amén They were spiritual Eran espirituales Amén Amén De los que hemos leído De los que hemos leído Amén 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 Did you notice Three different types of words That were in Each one of them Had a different word Has visto Alguna diferencia De las palabras De lo que hemos estado leyendo En esas tres Tres partes Que Dios los hizo A semejanza De Dios los hizo In each one of them En cada uno de ellos One of them had a different one En cada uno hay una diferencia One of them had He made Cada uno dice Que Dios los hizo Amén Dime Asah En hebreo En hebreo Asah Dime Que Dios los hizo Una palabra hebreo Aser He created Él los creó Barah Y barah son las tres palabras La primera es Barah Barah Creative O creado Barah En hebreo And He formed Y los borró La Asah Formó Esas Agarra Agarra El micrófono Para que lo vea Escribilo Para poderlo entender Un poquito Lo hace Lo hace Escribilo Y vea Lo escribí Si quiere He made Excuse my handwriting Disculpen por mi letra He made Asah Dios lo hizo Se escribe Así en hebreo Al Ha Asah Asah Él hizo He created Eso es lo que hay diferente En cada parte Que uno está leyendo Entonces mire Él hizo Él hizo Él creó Barah 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 En hebreo And Y él formó Y formó ¿Ve la diferencia En cada una de las partes Que hemos estado leyendo Él lo hizo Él lo creó Y él lo formó Amén Cada uno de ellos Tiene un significado Diferente Amén Y cada uno de ellos Es en diferente forma Es dicho En diferente forma Dios formó In order to form Something It had to exist Already En orden de formar algo Tendría que haber existido Ya And it had to be Mistshaped Necesitas Necesitas ser Ser Reseteado Y necesitas ser Reacomodado God created Dios creó Barah Which means To take out Dios creó Y significa Barah En el sentido Cortar And God created Man in his own image God took Himself Y Dios creó Al hombre Entonces dice Que él cortó De sí mismo And made Y lo hizo Image A su imagen Amén Y a su semejanza Amén Entonces Dios hizo He put them He made them Él puso Lo hizo A su imagen Y semejanza A su imagen He made it so De su propio ser Amén In each one En cada uno Of these three chapters De esos tres pasajes Set it in a different way Se hace en diferente forma Amén Each one talked Of a different way That God made us Habla de las tres formas Que Dios nos hizo Cada uno Amén Él nos hizo Created Nos crió Y nos formó Amén Aleluya Aleluya Adam Amén Genesis 5 Verse 22 Genesis 5 22 Sister Sylvia If you can read this please We all know about him Right Amén Aleluya The very famous human Todos estamos relacionados Con el super Con el hombre Que caminó con Dios Con el super humano Amén Aleluya El super hombre Y caminó Enoch Con Dios Después Que engendró A Matusalén 300 años Y encontró Hijos E hijas Right there's the generation Adar Solo ahí está la generación Ahí podemos ver la generación De Adar Genesis 3 Verse 20 This is for Eve Génesis 3 20 This is for Eva Pastor Pastor You can read this 3 320 3 90 por favor Before that Let me read it in English Let me read it in English Sorry I forgot about this And Enoch Walked And Enoch Walked With God After he begat Methuselah There 300 years And begat Sons And daughters Now Chapter 3 Verse 20 Amén Because she was the mother Of all living Amén Let me ask you guys something Déjame te hago una pregunta What does Adam mean? ¿Qué significa Adam? Sangre ¿Qué? Sangre Sangre What's the color of blood? ¿Cuál es el color de la sangre? Rojo If anyone were to say blue Please Go to a science class Si alguien quiere decir azul Por favor Go to a science class He'll visit Ve a una clase de ciencia Amén Blood is red La sangre roja Amén Amén No He wasn't a shade of What a figurative red He was literally red Él no tenía solo una imagen roja Era literalmente rojo Rojo Amén Why was he red? ¿Por qué era rojo? Why? Ah Who can answer this? Going on ¿Quién puede responder esto? Solo uno ¿Quién? ¿Quién? La sangre Amén Y que la sangre creativa Pero hay otra respuesta Aparte de esa Cuando tú ves algo Some musical words To say Music awards Algunas melodías musicales O notas musicales ¿Qué ves Then walk on? ¿Qué tú ves ahí? A red carpet Cuando tú ves las estrellas O los eventos musicales ¿Qué tú ves? La alfombra roca Las alfombra roca What did the kings walk on? ¿Sobre qué camina Los reyes? Alfombra roca A red carpet Una alfombra roca Correcto What was God Supposed to walk on? ¿Sobre qué tiene que caminar El rey de reyes Sobre alfombra roca Aleluya Yes, you watch Dígate ¿Qué? ¿Qué? Adam 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 Was this red carpet Era esta fundada Aleluya Aleluya He was supposed to be the one To bring us God Él era el que estaba supuesto A traernos a Dios Amén Yeah Gene was Santo Él era The one who would spare Amén Jesus from coming And dying on the cross Él era Ay, Padre Santo ¿Qué es Spare? Spare Extra Él era El extra Para que Jesús no viniera Él era Él era Él escogido Para que uniera En vez de Cristo El primero El primer El primer Adam O el primer Cristo Jesús fue el segundo Adam Why do you think Si Adam hubiera cumplido El cometido Jesús no hubiera necesitado Adam Adam Was The one Adam was the one Adam era el primero Who was supposed to be the red carpet for God Que estaba Que estaba establecido Para ser la primer carpeta roja Para Llevarnos a Dios Amén Para Dios Para que Dios cambie El camino de sangre El camino de sangre When he failed Cuando él falló Jesus was the one who came And became that red Entonces Jesús fue El que Tuvo que Añar Pienta roja Para que Llevarnos al Padre Amén Amén Como he dicho Amén Being literally The shade of red Por eso Tenía que ser Literalmente En rojo Amén En vez de que Jesús Fue literalmente rojo Amén 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 por eso que es roja en este sentido entonces puedo dar Adam en otro plano porque Adam porque Adam era la primera carpeta alfombra alfombra, perdón no carpeta, alfombra no wonder Jesus is known as the second Adam entonces sabemos que Jesús es el segundo Adam amén and I've always wondered why pero es fabuloso, ¿por qué? why would Jesus be called the second Adam ¿por qué Jesús fue el segundo Adam? other than the fact that he was born without sin con el sentido de que él nació sin pecado other than that I saw no similarities no veo ninguna similitud porque también lo Adam y Eva tampoco habían hecho habían sido de mamá y papá sino formados por Dios y amos por Dios they were all formed by God but with Adam porque Adam y Eva y Adam el varón y varona fueron hechos a imágenes de Dios de Dios mismo amén and Jesus and Adam and Jesus and Adam were both los dos eran carapetas perdón alfombra roja amén aleluya amén aleluya no wonder no wonder the devil went to Eve first no es maravilloso no es maravilloso que el diablo no wonder por eso por eso the serpents went to Eve first por eso la serpiente fue a Emma primero porque Adam fue destinado a ser el carpeño porque Adam estaba destinado a ser la alfombra roja y él ya estaba protegido él lo sabía porque él estaba ya protegido y el satanás sabía aleluya 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 bello who was the only one who was the closest to him quien era el único que estaba cerca e aleluya Eva Eve Eva Y, por supuesto, él amaba. Pero, seguro, él amaba. Pero, seguro, este amor, lo mató, lo trajo, le trajo la muerte. Santo. Por eso no podemos amar más a nadie que a él. Amén, aleluya. Because he was strong. He was protected. The serpent knew that he tried to convince Adam que para convencer a Adam, iba a fallar. Amén, aleluya. Porque Dios habló directamente con Adam, cara a cara. Amén. Aleluya. 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 So the serpent were failed. Por eso la serpiente iba a fallar. Iba a fallar. Pero con Eva, como Adán era el que estaba supuesto a decirle a ella, él falló en decirle a Eva. And there, solo ahí, el amor por ella, era demasiado grande, que él olvidó las órdenes de Dios. Amén. De decirsela. So then, once he failed to become the carpet, the red carpet. Él falló y olvidó encher la carpeta roja. Roja, roja, roja. Ah! Jesus had to come and take the road. And we all know Jesus. Far before I decide to cook and do it. And we all know Jesus. And we all know Jesus. And we all know Jesus. And we all know Jesus was tempted. And He was tempted. Amén. He never had a wife. He never had a wife. I never had a wife. He kept himself soured of God. And before he loved any humans. Antes de que amara a cualquier humano, Él amaba a Dios primero. ¡Amén! ¡Amén! ¡Santo! ¡Bienvenido! ¡Aleluya! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Gracias, Jesús!